Amigos de ISA TV, no te puedes perder la cápsula del día de hoy porque está con nosotros... Doctor Crápula. Doctor Crápula, ¿de dónde viene? Pues imagínate que Crápula es esa palabra que se define como un gandalla, una persona mala, corrupta, mentirosa. Y un doctor es lo que aquí llaman un licenciado. Entonces realmente nuestro nombre en mexicano sería como licenciado gandalla. Yo sé que allá en Colombia de repente hay algunas palabras que ustedes dicen que cuando llegaron a México no las podían decir. Siempre cogemos el bus. Exactamente, ustedes cogen el bus. Para nosotros hay una palabra que aquí es muy ofensiva, pero para nosotros es muy cariñosa. Es como decir, hola, ¿cómo estás, pendejo? Bien o no, pero es de cariño. Los árboles de la vida empezaron siendo nada más del Génesis, contaban la historia del Génesis. Entonces tenían la figura de Dios y se iba desprendiendo de cómo siempre tenía, por ejemplo, la serpiente que simbolizaba al diablo. ¡Wow! Mira nada más, este sí quedó espectacular. Te digo que eres el máster de esto. Le colocamos aquí una especie de alambre. Ok. Que eso ya va a permitir que lo podamos colgar. Amanecer, tú y yo juntitos, piel con piel, será dulce y suave como la miel. Nuestras manos alumbrando este momento, solo amando, sanará todo lo nuestro. Más, más, más amor, more love. Más, más, amor, more love. Más, más, amor, more love.